Conectados y vamos Que sabemos dónde vamos y qué hacer Conectados en las sombras no aparece qué sentimos de verdad Si no sabes qué camino has de tomar Cada vez que la verdad pasa de largo Se muere algo Y si es tarde para hablar de lo necesario Puede que quizás estemos tan equivocados Dame verdad Me pita el daño, no intentes más Tan solo hazlo, toma real Suenas ensayos, no intentes más Solo hazlo Si se acaba como siempre Si el vacío aparece y te marchas sin más Si te culpas, si te pierdes, si te llenas en sus redes de algo más superficial Si no sabes qué camino has de tomar Cada vez que la verdad pasa de largo Cada vez que la verdad pasa de largo Se muere algo Y si es tarde para hablar de lo necesario Puede que quizás estemos tan equivocados Solo hazlo, no intentes más Solo hazlo, no intentes más Solo hazlo, no intentes más Solo hazlo, toma real No hay más ensayos, no intentes más No intentes más No intentes más Solo hazlo Muy bueno Muy bueno